Es un placer recibir esta mañana al Dr. Segundo Invert Brugal, médico neuropsiquiatra, escritor, articulista, vigoroso de la prensa nacional y tiene una ventaja por encima de las herramientas profesionales que le permiten auscultar la sociedad dominicana por las prácticas que sigue manteniendo, aunque vive fuera del país ya muchos años en la Florida, lo tenemos prestado por allá, pero se mantiene el cordón umbilical emocional con la sociedad dominicana, es vibrante y tiene también pacientes allá que son dominicanos. Ayúdanos, Segundo, a entender qué es lo que está pasando en el alma de la sociedad dominicana, cómo vemos, qué está pasando, cómo tú lo ves que vienes aquí de visita, tiene la tranquilidad de ver un poco desde lejos, cómo lo ves, cómo nos ves. Bueno, fíjate, esa es una pregunta importante. Hay una ventaja estar fuera, hay una ventaja porque tú no estás involucrado en la emotividad del día a día y entonces quizás puede tener un poco de más objetividad. sin embargo, uno no deja de sentir emocionalmente lo que está pasando en el país, las convulsiones que están pasando en el país. Ahora yo creo que es un momento muy interesante que está pasando en el país porque por cosas del destino, hay que decirlo así, ha pasado el escándalo de Odebrecht y desde fuera, en vez de traernos el situado como nos traían los españoles, nos han traído un escándalo desvelado y lo complementaron en Estados Unidos y ha explotado. Realmente, viéndolo desde fuera, el escándalo no es Odebrecht, el escándalo es que se ha visto en close-up, como dice la gente de la fílmica y la gente de ustedes de televisión, se ha visto en close-up, precipitado por esos escándalos que vienen de allá, la gran corrupción dominicana. Entonces, cuando tú ves Odebrecht, tú tienes que obligatoriamente, si tú haces esa visión desde allá afuera, ponerte a pensar y te vienen a la cabeza toda una serie de escándalos que preceden a Odebrecht, toda una serie de escándalos que no se han resuelto ni se han llevado a la justicia. Entonces, tú cotejas eso con lo que ha pasado en 50 años de democracia en la República Dominicana y le echa a eso el gran desarrollo económico del país y entonces vas y buscas las estadísticas, los hechos, como decían de Trump, que es un hombre ajeno a los hechos, sino que actúa emocionalmente. Pero tú le pones los hechos de las estadísticas y tú te das cuenta que nosotros estamos viviendo un momento terrible y explosivo. Pero cuando uno que está analizando estas cosas y que está escribiendo dice explosivo, uno se está refiriendo a explosivo históricamente. No quiere decir, como dice la gente, aquí se va a armar un desorden, aquí se va a armar una revolución mañana. Estamos hablando de explosivo históricamente porque en 50 años de democracia nosotros con un índice de desarrollo económico sostenido que dice el profesor Leónel Fernández que va dando cátedra por el mundo de desarrollo sostenido. Cuando tú ves ese desarrollo sostenido, ¿qué es lo que hemos sostenido? Uno de los índices más bajos en Latinoamérica en educación, uno de los índices más bajos en pobreza, uno de los índices en niñas, en niñas, en cosas que caen en Estado, uno de los índices todavía a pesar de la llamada revolución educativa de analfabetismo, uno de los desórdenes urbanos en tráfico más grande del mundo, una de las desigualdades sociales más grandes de Latinoamérica. Entonces, si tú cotejas eso, como te dice, estamos viviendo realmente un periodo de convulsión social, de consecuencias que ahora mismo no estamos viendo bien, pero no son consecuencias buenas. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que se hace también, se debe hacer en un cotejo. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que en cualquier parte del mundo en que se dan esa serie de factores, de desigualdades, etc., etc., que hemos mencionado rápidamente, tiene que venir una explosión social. Pero es que la normativa, nosotros, ¿cómo podemos descubrir que ahora descubrimos todos, ahora nos dicen hoy en un título periódico, que confirmado, el vertedero de Duquesa lo operaba una empresa en terrenos del Estado sin ninguna legitimidad? ¿Qué pueden vender un barrio? Y descubrimos que lo vendieron por 4 millones de pesos, que eso fue lo que recibió la Corporación Empresa Estatal, un barrio entero. ¿Qué pueden vender unas minas? Y se descubre que la mina la vendieron por unos cheles al lado de lo que valía. Que pueden establecerse 60 mil bancas de apuestas y hay 30 mil legales y el doble de ilegales. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos cumplir, establecer ninguna norma. No, porque ya todo está deteriorado. Me viene a la cabeza un ejemplo así, porque son muchas cosas. Ustedes las saben mejor que yo. Pero fíjate, hay un cambio de dirección en la sindicatura, creo que es del Gran Santo Domingo, donde está el señor Collado. Del distrito. Del distrito, está el señor Collado. Que me dicen que está haciendo una buena labor. Pero, ¿alguien ha visto la contabilidad de la administración previa? Al país se le ha dicho qué pasó ahí antes. Al país se le ha rendido una cuenta de cómo se administraron esos fondos. Si hubo gasto o no gasto. No, porque todavía nosotros tenemos una cultura de que el que viene tapa al que se fue y el otro que viene vuelve y tapa al otro que se va. Entonces, cuando tú tienes una cultura de ese tipo... No, pero hay una cosa también. Muchas veces tú denuncias y presentas la prueba y la Cámara de Cuentas se la auditoría y muestra los resultados, pero que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, hay gente que ahorita por no denunciar nada y dice, bueno, no pasa nada, ya, ¿para qué me voy a buscar problemas? Correcto, porque es una cultura ya, es una cultura. Y esa cultura, tú que hablas de vivir fuera. Me pasó en Nueva York y me pasó ahí en Orlando también. Hay colonias dominicanas donde uno establece contactos, establece amistad, establece cosas. Y en una ocasión yo tenía que sacar algo de una licencia o de una cosa y en la fila estaba un dominicano. ¿Y eso era en Nueva York o en Orlando? Esa fue la de la licencia, yo creo que fue en Orlando. La cuestión es que el hombre me llamó aparte y me dijo, ¿usted quiere que hagamos esto a los dominicanos? A los dominicanos. A los dominicanos, a los dominicanos en Orlando. O sea, ya entre los grupos dominicanos han establecido su cultura porque hay dominicanos que trabajan en esos sitios. Entonces, ellos establecen su cultura y hacen las trampas ilegales, se van a la ilegalidad como cultura. Claro, si allá lo agarran, más nunca... Y se pasan ocho y nueve años presos. Doctor Melgin. O los peloteros que insisten en que pueden seguir usando... Que no va a pasar nada. Y 67, 70% de los que han sido sancionados son peloteros dominicanos. Correcto. Y hoy otro ejemplo, otra anécdota me dice, un dominicano muy característico, muy dominicano en ese sentido, un tipo que... Un emigrante, obrero, pero que es un tipo muy inteligente y ha prosperado en la ciudad de Nueva York con un negocio que tiene cercano a Park Avenue. Y... Digo yo, pero ven acá, ¿y cómo tú llegas todos los días a tu trabajo cercano a Park Avenue? Eso... Hay un parqueo que te cuesta por lo menos 100, 200 dólares por día. Y dice, ¡Oh, doctor! Usted verá, me saca la cartera y en la cartera tiene un carnet de la policía de Nueva York. Como familiar de un agente... Eso me lo dio mi primo, yo parqueo en el parqueo de la policía en la parte de atrás. En el parqueo de la policía de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque ya los dominicanos han establecido con los cuidados que tienen que tener ya su cultura. De nosotros podemos violentar esto, podemos violentar aquello. Entonces, ya es una cultura que existe aquí. Que la han creado y ese es uno de los... ¿Y cómo la vamos a romper alguna vez? Es difícil porque es que está contaminado todo. Es una cirugía donde hay que remover tantas cosas. Porque es que todo está contaminado. Otra de las cosas que se está viendo ahora en Odebrecht, que todos sabíamos, es que aquí no se salva ningún partido mayoritario de la corrupción. Entonces, hay una crisis de representatividad cada vez mayor, que es peligroso. ¿El pueblo dominicano dónde es que se está sintiendo representado? Bueno, hay cerca de un millón de dominicanos que se sienten representados, vamos a llamarle estomacalmente, por el PLD. Porque son los que le tienen las tarjetitas, le dan las comiditas, tienen los empleos en el gobierno. Entonces, ellos tienen una representatividad. Los negocios, la empresa para suministrar alimento al Estado. Exactamente. Entonces, ese grupo tiene una representatividad que no es política, que es económica de supervivencia. pero el resto del país ya no se siente representado. Entonces, surge un movimiento como la marcha verde y el país empieza a sentirse representado y a sentirse que en el fondo, eso de la corrupción, el mal manejo del Estado, etcétera, etcétera, sí hay que eliminarlo, sí tenemos que llegar a eliminar eso. Tú decías, haciendo alusión a nuestro disertación, disertante itinerante, Leonardo Fernández, sobre desarrollo económico sostenido, más de 50 años. Un amigo común, economista, dice que en República Dominicana no pasa lo que pasa en cualquier otro país que haya tenido un crecimiento sostenido de 40 años. Correcto. ¿Por qué en otros países la calidad de la educación, empleo formal, salarios mayores y aquí con crecimiento mayor que muchos países no pasa? ¿Por qué? Bueno, yo no te podría decir por qué, pero yo tengo mis teorías, yo especuló acerca de eso como ustedes saben, por eso escribo unos articulitos ahí. Aquí ha habido... A propósito, que usted define como psiquiatra, observador sociopolítico, opinador, aficionado a las artes y disciplinas intrascendentes de trascendencia. Exacto. Eso, eso brevemente, intrascendente de trascendencia porque ya no se consideran trascendentes. Ya tú le hablas a una persona de la juventud o de las cosas, de arte, de política y digo, de arte, de literatura y excepto una minoría consideran que eso son, hablando en un buen castellano, que eso son pendejadas, pero para mí son muy trascendentes e indispensables. Entonces, ahí que yo pongo esa... Autodefinición. paradójica. Mira, a mí me parece que si tú observas la sociedad dominicana, ha habido una gran complicidad, una gran componenda entre las clases gobernantes. La clase económica, empresarial dominicana ha sido socio de la clase política para disfrutar, fomentar y autoadministrarse el desarrollo sostenido y no se ha desparramado hacia abajo. Aquí, si tú te pones a ver, cuando... Yo estaba viendo hace poco un periódico aquí, que tal y cual compañía va a ser una labor social y va a ser una cuestión, yo decía, desde que yo tengo la mayoría de edad y hay democracia en el país, yo leo que hay todas estas empresas que hacen una labor social enorme, que educan, que hacen cosas, pero ¿dónde está? No se ve. ¿Por qué? Porque el compromiso social de esa clase gobernante, contrario a otros países que tienen conciencia social y se le obliga a tener conciencia social por el Estado, aquí ha sido mínima la conciencia social de las clases poderosas, aquí las clases poderosas se han ocupado de autonutrirse, cuando tú ves el gran desarrollo dominicano, que lo ha habido, porque lo ha habido, o sea, esta no es la misma república, y el PLD ha hecho muchas cosas de infraestructura, ha desarrollado muchas cosas, pero cuando tú lo ves y lo comparas con otros países, con un desarrollo sostenido, esta gente no ha hecho nada, no ha habido estadistas aquí, aquí los políticos se han nutrido entre ellos para seguir gobernando y los empresarios se han nutrido entre ellos y se han nutrido de los políticos para seguir progresando, pero nada más hay que ver, por ejemplo, cuando, una cosa se me viene a la cabeza ahora, llegas a una empresa y hay un Mercedes Vende último modelo y están llegando los oficinistas, no te voy a mencionar ni siquiera los obreros, y están llegando los oficinistas, sudorosos, con un carrito, con dos horas de tráfico, con una meriendita o con dos pesitos para comerse una mixta en la esquina, no hay una proporción, no han desparramado el dinero, entonces, yo creo que sin ser político ni indígena, sin ser sociólogo ni economista, la respuesta está en que ese progreso, ese desarrollo sostenido, es un desarrollo sostenido de las clases gobernantes de este país. ¿Y tienen una responsabilidad esos sectores del poder económico, el empresariado, en ese desmembramiento ético, moral de la política y del Estado dominicano? A mi entender, yo creo que la tienen y mucha, y mucha, porque cuando ellos se nutren también de eso. Pero que los crezados se nutren de eso y no solamente eso, se ha visto incluso en este país que cuando esa clase va a ser afectada como pasó con la época de Trujillo, cuando ya la clase media alta y la clase alta se comenzó a ver amenazada por el acaparamiento del dictador de todos los mecanismos económicos del país, se lanzó, protestó y fueron los principales autores casi del derrocamiento y de las grandes conspiraciones últimas contra el dictador. O sea, cuando se han visto amenazados, han protestado y han actuado, pero si han visto que no hay amenaza, no van a actuar porque están disfrutando de eso. Hay una sincronía entre la corrupción y el desarrollo sostenido. ¿Y tú no ves quizás en algunas iniciativas que haya algo que esté mostrando que vamos por algún camino? ¿O tú no crees que...? No, no, yo soy optimista, no sé a qué plazo, pero yo soy optimista porque es que ahora viene precisamente eso. Quizás ahora se van a dar cuenta las clases gobernantes que si esto sigue así puede haber una explosión que les va a perjudicar directamente. Les va a perjudicar directamente porque un desorden social perjudica el buen desarrollo de los negocios y aún no hay un desorden social por lo que está pasando contra los políticos, etcétera, etcétera. Puede haber un desarrollo social porque el obrero, el trabajador se va a sentir en un momento determinado abusado y como en paz en todos los países va a empezar a protestar. Bueno, pero tú viniste con una cinta verde, o sea, tú estás convencido de que el movimiento verde es una esperanza, tú crees que es realmente las clases las altas, las más influyentes, los profesionales, los intelectuales, las academias tienen un papel que jugar las iglesias en este momento, en este movimiento. Bueno, un papel fundamental, yo tú de la cinta verde, yo creo que el movimiento verde es un movimiento que tiene un motor, va a producir un movimiento en la sociedad y en la política dominicana, va a producir un movimiento, ¿por qué? Porque ahí se han, primero la gente cree que es un movimiento como medio a lo loco, ahí hay jóvenes muy preparados, muy inteligentes, están muy bien coordinados, no tienen vocación de meterse ahora mismo a hacer partidos políticos, pero obviamente están canalizando una protesta, ¿por qué? Porque esos movimientos sociales, de acuerdo a unos estudios que se hacen, se evalúan con el número de personas espontáneas que van a participar y aquí se ha visto que el número de personas espontáneas que han ido a participar en los movimientos verdes está creciendo, está aumentando, entonces el movimiento verde es una voz de alarma, es una voz de protesta bien organizada, es un movimiento que tiene que llamarle la atención tanto a esos grupos de poder como a los partidos políticos, ¿por qué? Porque si los partidos políticos se quedan a la saga y no van junto a los reclamos de ese movimiento social, la crisis de representación va a ser tal que a la larga el movimiento verde o puede convertirse como ha pasado en Europa y como ha pasado en otros países, o puede convertirse en partido político de mucha fuerza, o algún partido político minoritario puede utilizar sus mecanismos estructurales y facilitar al movimiento verde una montada vamos a decir así, una montada en el sistema político institucionalizado, entonces yo creo que el movimiento verde es una cosa que se tiene que apoyar, ¿quién apoya el movimiento verde? Yo creo que son las clases medias, una gran cantidad de intelectuales, de profesionales, está una clase media baja que ya lo está apoyando, no lo apoyan obviamente porque tú no has visto a nadie en el movimiento verde que sea empresario, tú no has visto a nadie que tenga mucho dinero, yo he visto empresarios, ¿ah sí? Sí, empresarios importantes, no muchos pero sí ya eso es un cambio importante, tú entiendes, o sea que yo creo que el movimiento verde es algo fundamental, es algo fundamental, perdón, un paréntesis, no va a lograr que aquí se haga la justicia que se podría hacer porque ya el pastel está cocinado y tiene sus sazones y la marcha verde lo que va a conseguir es que realmente pues se haga algo pero no va a conseguir pero sin embargo va a ser un grito permanente en esta sociedad que se necesitaba, se necesitaba, ¿me entiendes? desde tu perspectiva como psiquiatra ahora, ¿cómo tú definirías al dominicano? Bueno, tú sabes que hace muchos años yo escribí algo y yo decía que el dominicano sí se puede hablar de el dominicano porque hay muchas características que compartimos pero aquí hay muchos dominicanos, no es lo mismo ese dominicano que llega a su trabajo en un carrito pujando para llegar allá que durmió quizás mal dormido por el calor y entre mosquitos que un dominicano de cierta clase media que goza de ciertos privilegios ni uno de clase alta ni un dominicano que tiene muchos millones son diferentes dominicanos envueltos por una cultura obviamente común que la tradición nos ha ido dando pero el dominicano en general en general a mí me parece que lo que lo caracterizaría al dominicano si tú me pones a empujarme sería tanto a los de abajo como de arriba es actualmente una ambivalencia acerca de los valores éticos reales que se tienen que tener tanto como individuo como sociedad hay una ambivalencia una ambivalencia el dominicano ahora mismo no sabe realmente qué es lo muy malo o no muy malo el concepto de robarlo tiene que ser y definido por esa frase todo esto y nada y nada o sea tú coges por ejemplo una de las cosas que yo aprendí cuando entre muchas cosas cuando llegué a Estados Unidos ya a insertarme allí como a trabajar una de las ofensas más grandes que tú le puedes decir a un americano es mentiroso si tú quieres ofender a un americano tú le dices you are a liar usted es un mentiroso para el americano eso es brutal porque dentro de su escala de valores que ellos tienen por ejemplo la justicia el perjurio eso es muerte ellos tienen una escala de valores que tú puedes decir que son unos valores que son distorsionados pero los tiene tiene una una escala de valores muy 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 clara los americanos entonces nosotros no tenemos esas cosas o sea tú hablas mentira bueno tú hablas mentira ¿y qué? eso no es robar mira yo te yo te yo te aseguro que si nosotros traemos un político deshonesto honesto valga la la faradoja y lo ponemos aquí y él quiere hablarnos sinceramente tú le preguntas ven acá y cogerte esos porcentajes y tener 10 familiares trabajando en la nómina pluma eso es incorrecto eso es amoral eso tú le estás haciendo daño a daño con eso no eso son cosas que le tocan a uno eso son cosas del cargo eso no eso es así eso es así bueno estás preparando algún otro libro hace dos años pusiste no porque sé que yo soy yo soy tú me mencionaste como escritor yo soy un escritor diletante bueno escritor y escribe toda la semana producción limitada escribe unos artículos muy injundiosos muy profundos cada semana los artículos que además se titula la columna catarsis catarsis porque es mi catarsis porque me duelen todos los problemas y entonces y como tantos años tú no te acostumbraste ya y te quedaste tranquilo tú eres un impenitente porque tú tienes como cuántos como 30 años viviendo voy a cumplir 24 24 años viviendo fuera yo soy yo soy un dominicano impenitente es verdad yo tengo muchos compañeros por ejemplo que viven allá que tienen ya muchos años y te dicen a ti brindaste esa vaina ya que no que no saben por ejemplo yo le digo que te diría yo fulano de tal me dicen quien es ese pero fulano de tal el que se robó me dio pa' ahí ah no yo no yo no sé yo no llevo eso te dicen yo no llevo eso yo no he podido hacer eso ¿tú entiendes? porque eso la sangre la sangre muchas generaciones una familia de tradición de protesta de luchas sociales de inconformidades y además no se deja eso y además hay que decirlo está casado con Cecilia García imagínese una mujer de alma tomar y que tiene mucho contacto con el país y este fin de semana por cierto tiene aquí un espectáculo ¿tú viniste a verla? yo vine a las madres y a ver el espectáculo Cecilia junto con Cuquín y con y Boruga y Boruga eso debe ser una cosa del diablo yo quería ir pero ya estaban venidas la boleta de viernes y sábado en 360 si el domingo todavía queda pero para el domingo vamos a ver si me meto al domingo Cecilia por ejemplo fue muy del PLD si y tuvo una una relación de amistad con don Juan con Juan Bosch pero eso era otro PLD también yo la tuve en una época pero ese era otro PLD yo también ¿se entiende? eso era otro PLD cuando la campaña esa de don Juan yo también participé pero eso era otra cosa diferente teníamos muchos amigos bueno vamos a agradecer mira no solamente tengo que agradecer que tu comparecencia hoy con nosotros sino que nos avise con tiempo para a siempre tener un espacio y poder conversar contigo si si gracias yo siempre agradezco porque también otra catarsis de otro tipo yo le doy seguimiento el segundo yo me entero que él viene por aquí de una vez yo lo escribo antes de que él llegue y se me dicen que viene para acá así que así es que muchísimas gracias un placer un placer verlo a los dos verlo a los dos a Rafael tenía yo muchos años nosotros también necesitamos la un placer